¡Ay! ¡Mariposa! ¡A la cabeza! ¡Ojo pelado! ¡Mucho cuidado! Porque las copias se acabaron Cuando yo la veo, ¡ay! me da calor frío Cuando yo la veo, ¡ay! me da calor frío Y entonces la llevo, ¡ay! mamá ya punto me tío Entonces la llevo, ¡ay! mamá ya punto me tío Nos fuimos a pasear, ¡ay! a la orilla del río Y yo la llevaba, ¡ay! mamá ya punto me tío Y yo la llevaba, ¡ay! mamá ya punto La llevo gozando Ay, 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 a punto metido Y a ella le gusta Ay, 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 a punto metido Síguelo gozando Ay, 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 a punto metido Así es que me gusta Ay, 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 a punto metido Y lo baila Henry Ay, 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 a punto metido Mi amigo Henry Curiel Ay, 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 a punto metido Así es que me gusta Ay, 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 a punto metido Síguelo gozando Ay, 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 a punto metido En las discotecas Ay, 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 a punto metido En las discotecas Ay, 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 a punto metido Vamos ¡Vamos! Si el mambo cae al pecho, que es perfecto, que es perfecto y duro, durísimo, con la llave mariposa ¡Ricos no! 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 ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ricos no! ¡Ricos no! ¡Ricos no! ¡Ricos no! ¡Ricos no! ¡Ricos no! ¡Ricos no!